Se apuraba Guerrero, tiró para Fidel Martínez. Pero no hay nadie. Va Fidel, sí, está Nangonó, gol. Ah, mire qué bien. ¡Gol! De Leones Negro, de la UDG, la primera que toca, Nangonó la mandó adentro, primer gol. Pero, ¿él? De Nangonó, en el fútbol mexicano y lo que reclaman al árbitro Carlos. Es que no había sido falta de Nacho González el tiro libre que he cobrado bien rápido. Pero hay que resaltar esta jugada del goleador, ¿eh? Arranca casi del segundo poste, por eso decía que no venía nadie. Y Fidel la templa muy bien a primer poste, se anticipa muy bien.